Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y es viernes, estamos en un nuevo miramos Doom Patrol, la verdad es que venimos con una temporada excelente, una temporada realmente excelente, lo último que estuvo pasando lo de Shane fue la verdad muy bueno, se escuchan un es que se está renderizando el video de Gravity Falls que tienen que ver hoy viernes, así que nada, la verdad es que por ahora las cosas marchan bastante bien, pero lo digo despacito para que no se no me acuerdo como es la palabra en español para que no se arruine vamos a decir no, pero es otra palabra que quiero decir como anda, nada, la verdad es que la semana pasada tuvimos un episodio excelente, la semana anterior tuvimos un episodio excelentísimo, la semana anterior tuvimos un excelentísimo episodio la verdad es que vienen las cosas muy, pero muy pero muy bien en Doom Patrol, así que estoy como muy contento, vamos a ver el nuevo capítulo, honestamente si quieren ver y si quieren ponerse a escuchar y hablar del episodio de la semana pasada pueden chequearlo en la lista de reproducción del DC Universe que lo comparte en Doom Patrol con además también Titans y con lo que se viene que es Swamp Thing, después también se viene algo más, se viene Stargirl, se viene Titans temporada 2, así que va a haber cositas para ver de Titans por un tiempo salió el trailer de Swamp Thing, va a salir un teaser, no un trailer que no muestra nada, muestra algo, pero poco, así que hace mucho calor acá no sé si lo notarán, está realmente caluroso en estos momentos, tuve que apagar el ventilador porque hace mucho ruido, el aire también hace ruido o sea, no hace mucho ruido, pero el aire es como que lo tengo muy cerca tengo arriba mío, así que es imposible así que nada, vamos a ver durante 51 minutos una serie y vamos a hablar un ratito más y vamos a cagarnos de calor acá así que, nada, estoy bastante contento además también con el canal o sea, si no están suscriptos, suscríbanse, que la verdad está creciendo bastante tuve 50 suscriptores en los últimos 10 días eso es algo que, si bien es poco para muchos youtubers que la verdad es que la están rompiendo nada, hoy viernes tuve 7 suscriptores nuevos y fue como un montón, fue como wow, che la verdad es que nada, estoy bastante contento probablemente tenga que ver con Game of Thrones con Doom Patrol, que son los videos que están más viéndose en el canal obviamente también la reacción y el review de The Magicians es bastante vergonzosa porque me la pasé llorando pero está también ahí para ver y la verdad es que estoy bastante contento estoy bastante contento, esperemos que siga creciendo el canal pero vamos a ver Doom Patrol en estos momentos porque probablemente a ustedes no les interesa esto y tiene sentido pero bueno, nada, estoy contento, así que sépanlo mucha referencia a Niles vamos a ver un episodio de Niles si están mostrando esto es porque algo malo va a pasar si no, no creo que nadie mostraría esto mmm mmm ¿Te remind that wolf that you're a explorer not a hunter? you saved my life I thought I told you not to wander away from camp without me ah 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 esa pierna mamita no mmm una fractura expuesta por favor por favor ahora soy muy fan de la poesía y las muertes poéticas tipo uy cazador cazado no 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 yo no 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 This is us, come on Don't be an asshole Mira a mi mamá bosteando, salí acá Da a comprar, vago Ay, esa cara, por favor Vean lo que son los colores de esta serie Está muy bien filmada, o sea, realmente La composición, o sea, desde lo más mínimo Hasta lo más absoluto, ¿no? Está todo bien Preparátete, Beard Hunter Ya has estado activado ¿Cazador de barbas? Estoy aquí a la barbería yo No sé si lo notaron Pero no tengo que cortar el pelo No tengo que acomodar la barba Lo que más me gusta de este show Creo que no tengo ni idea de las cosas que están pasando I am agent of the oddities I am not afraid of death I am not afraid of death Agents of oddities Odities es como lo contrario a normal Sí, es como más sobre agente de cosas raras Ah, es lo que pasó en el medio Jane's in there somewhere Hello I am Dr. Niles Evelyn Corker Evelyn Eh... ¿Quién tenía como segundo nombre? Hace un nombre así ¿Qué era de Howard Mayor Madre el chiste? Si se acuerdan, recuerdenmelo por favor ¿Era Ted? Evelyn Mosby O algo así No me acuerdo Pero creo que era una comedia No, no me acuerdo I am not like them I am not like them Those men are hunters I am not a hunter ¿Talcula que te rastreé a través del pelo? No por favor Ahhhh That is disgusting man Uhhh, me voy a omitar Basta Estoy a media hora de hacerme vegetariano Y te diría que hasta vegano La verdad es que Estoy teniendo un montón de problemas con los animales Y siento que no me gusta lo suficiente la carne como para Comerla Igual, ahora que lo pienso Eso es 1913 Y el chabón está exactamente igual en el futuro O sea, quizás él consiguió algo, ¿no? La vida eterna Quizás le costó sus piernas Pero... Está exactamente igual, no envejece A eso me refiero Y no es que hacen un trabajo de CGI o maquillaje Para hacerlo parecer más joven Está igual siempre Tiene la misma barba, el mismo pelo Ah, no me van a pensar en barbas y pelos Oyegua Oyegua Bird hunter Es que... Es raro ¿Tienes que hacer el niño porque tienes a comer? ¿Qué dicen? ¿Cómo sabes que Niall? ¿Y lo conoces a Niall? ¿No conoces a niall? ¿Te crees que la nena pueda rescatar de tus vidas? ¿Para que te hagas a las vidas? Pero ¿Elle es Caltas no? ¿Qué hagas a creer? ¿Esta es cazador le dijo a yo de todo el tiempo y el espacio puedo escuchar su siren esa es mi superpuedo ah, stop doing that le dio energía para salvarlo y ahí lo hizo inmortal a él quizás lo transformó en el sucesor de ella y él dejó de cuidar el lugar y él dejó de cuidar de la luz y él dejó de cuidar de la luz en el sucesor de la luz ¡Vamos! Mira a mí, mira a mi cara Quiero que siempre recuerda esto Ernest Franklin, el hombre que destruyó Cyborg Me pregunto, ¿quién va a tocarme en el filme? Un amigo El mundo no necesita exploradores El mundo siempre necesita exploradores El resto de la team no lo entiendo Se preocupa que me danse en ese psico En Jane painting No me pude estar en ese Tracking de tuya Antes de salir ¿Viste? Rita Farr, eres increíble ¿Qué haces ahí? Es no mi story to tell Es no mi story to tell No soy el hombre que recuerdas No hay nadie que se sabe de ella Es mi secreto para protegerse del mundo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿O usted los va a llevar? Para protegerla, ¿no? ¡Eso son los monstruos! ¡Egoísta! 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 Ni se preocupa por los otros El chabón tiene cien años Más ¿Tendrá alrededor de ciento cincuenta? Ponele ¡Egoísta! Egoísta, ni se preocupa por los otros ¿Puedes jugar conmigo? Me gusta tu costumbre Logró llevar a la chica a su casa o a algún lugar Y para protegerla la tiene ahí lejos La escondía de todo Y lo que él encontró fue El pelo de la chica No el pelo de él No, encontró el pelo de Niles Porque tenía la esencia de Niles Y él sabía lo que Niles había hecho Así que Quizás eso que encontró está con pelo de Niles Y por eso se acercó a él, ¿no? La verdad es que medio que me mató esto Onda Porque pudo ver la esencia de De Víctor Y eso es lo que hizo Vio la esencia de Víctor O sea I don't get it I'm sorry I'm sorry Bueno, nada La verdad es que el episodio fue Lo que pasó en el medio Y además también nos dio Mucho de Niles Colter Vamos a hablar de Niles primero Porque creo que fue como La línea conductora de este episodio Y lo primero y lo principal Hay que decir que Niles tiene Muchos años O sea Muchos años Tiene 160 por lo menos Porque ponele que en 1914 a 2014 Pasaron 100 años Y en 1913, perdón Cuando ya Cuando es que llegó a esta mujer Y en 1914 es cuando tuvieron El sexo por primera vez Ahí ya tenía unos 40, 50 Y pasaron 10 años más De 2014 Bueno, 5 años Hasta 2019 Así que Tiene alrededor de unos 660 años Porque él lo que estaba buscando Era encontrar la vida absoluta ¿Cómo la encontró? Esa es la pregunta O sea, la encontró Gracias a La relación que tuvo Con esta persona Con esta chica O la encontró En otro momento Y eso le sirvió Para poder Mantener a esta mujer Que ama En secreto ¿No? Esas son cosas Que teníamos que descubrir La verdad que me gustaba Mucho la idea De que no la haya visto Nunca más O sea, me gustaba la idea De haber seguido Para protegerla Me parecía como más Romántico Me parece Que el haber seguido Y después haber vuelto A buscarla Porque Por ese final de temporada De episodio Me parece que Volvió a buscarla ¿No? Pero bueno Eso es algo Que lo descubriremos Más adelante Va Salvo que El chabón Haya encontrado A esa mina Pero Niles No sepa ¿No? Es como si la mina Hubiese viajado A buscar a Niles Y hubiese quedado Ahí atrapada En ese lugar ¿No? Pero bueno Lo veremos Más adelante O sea, siento que La idea está De irse Y jamás volver Me parecía Bastante romántica Pero nada El irse Para poder protegerla Es algo bastante fuerte Porque el chabón Estaba perdidamente Enamorado De esta mujer Y había encontrado Algo que Por lo cual Viví Y bueno Nada En estos momentos Lo que pudimos También descubrir Gracias a El Mr. Nobody Es que Solo le importa A esta mujer Que no le importa Nada más En el mundo Que lo único Que quiere es Proteger a esta mujer Y que si se muere En todo el resto De la Doom Patrol No le interesa Lo único que quiere Es proteger a esta mujer Lo que no entiendo Es para qué Él la quiere encontrar Mr. Nobody Si Mr. Nobody Ya vive a través Del tiempo y espacio ¿No? Tampoco Entiendo muy bien Cómo es que No sabe eso Y sabe tantas Otras cosas Es como que Todavía los poderes Omniscientes De De Mr. Nobody No quedaron Tan claros Como me hubiese gustado Que estén Ya que si puede viajar En tiempo y espacio Quizás El tema es que No sabe dónde buscar O sea Puede ir A donde él Quiere ir Pero si no sabe Hacia dónde Tiene que ir O sea Lo que tendría que hacer Es buscar a Niles En el pasado Y viajar con Niles O sea Siguiendo a Niles Durante los Años que tenga que seguirlo Para que llegue al punto ese ¿No? Me parece que ese sería El punto ¿No? Pero la verdad es que La historia de Niles También es bastante compleja Porque no sabes Cuando empieza Y cuando termina Si no tenés los años Correcto Sería bastante Raro ver O sea Lo que tenés que hacer Es estar en el día cero Cerca del lugar En el que vos creés Que Niles nació Pero si no sabes Dónde nació No sabes dónde encontrarlo Así que me parece Que lo omnisciente Que tiene él Es que puede Sí Viajar en tiempo y espacio Pero que tiene que saber Hacia dónde viajar Y el mundo es Lo suficientemente grande Para no encontrar Lo que quiere encontrar Así que me parece Que tiene sentido Pero bueno Nada Si tuvieses ganas Yo creo que podrías Hacerlo bastante fácil Porque de última Vas al punto En el que sabes En el que están Y buscas a cualquier persona De la agencia esta En Normalcy Y nada Ves como Lo buscas Y lo seguís Y en algún momento Te cruzas con Niles Pero bueno Nada Imagino que El tema es que El no saber Dónde encontrarlo Por ahí te da fiaca Tener que estar viajando Constantemente Teniendo la posibilidad De poder entrevistarlo En un lugar Como en el que están ahora Que es como Una especie de limbo Temporal Nada Eso me parece Que es todo lo que se puede decir De él La verdad es que tuvimos Un episodio de él Como en un principio Siendo bastante científico Y a medida que fue Pasando el tiempo Empezar a transformarse En ese cazador Que el mundo Que él rodeaba Necesitaba Y como que Si bien Cuando le comentaron Esto que habían cambiado La idea esta De Del vibro De Odyssey Con el vibro De Normalcy Es como que Lo raro Lo seguimos buscando Pero ahora Lo cazamos Y lo matamos Porque el mundo No necesita más Exploradores Sino que necesita Científicos Sino que necesita Cazadores Y la realidad Es que el mundo Siempre Como dijo Niles Va a necesitar Exploradores Gente que Esté dispuesta A conocer Que esté dispuesta A saber Que esté dispuesta A perdonar Que esté dispuesta A todo Por más Por no quedarse Con solo Lo que se puede Entender De manera racional Y rápida La verdad es que Nada Esa idea me gusta Pero al mismo tiempo Siento que Rompe todo Eso bueno Que tiene Por Que no le importe Sacrificar a las personas Que tiene que sacrificar Para que llegue esto Así que nada La verdad es que Tengo así como Sentimientos menos Encontrados Con Niles Pero bueno Veremos como es que Sigue todo Y cuando llegue el punto En el que tenga que tomar La decisión La decisión que tome Será bastante importante Porque esa decisión Es ese cambio Es lo que hace que Los personajes crezcan O se estanquen O decaigan Así que cuando llegue el punto Y tenga que tomar Esta decisión Vamos a ver Si es lo suficientemente fuerte Como para dejar morir A las personas Que tiene que dejar morir O si realmente Tiene un poco De humanidad Dentro suyo Bueno nada Eso lo veremos A medida que vaya avanzando Lo que queda De la temporada Que son unos cuantos episodios más Me pasa que son 16 episodios Pero bueno Me pasa que todavía Nos falta un tiempito Así que Vamos a seguir disfrutando De un patch roll Por un tiempito más El resto del episodio Estuvo centrado En este muchacho Que es como dijo En español El cazador De barbas Este tipo Come barbas Y descubre la esencia De las personas No voy a entrar En lo loco De todo esto Porque la verdad Que estamos viendo Una serie de superhéroes Así que Great Es un asco Pero bueno Nada Tiene sentido O sea En un momento Dice que la barba Ve todo De la persona Y la realidad Es que Ponele Porque Nada Cuando te empieza a salir Barba Cuando tenés 11, 12 Que estás en la puerta Nada Lo de antes Que me importa Ponele Y ponele que sí En otros casos Sí importa mucho Así que Nada Ponele que está buena La idea esta Porque la verdad Que me gustó mucho Esto de esta pelea Con Cyborg En la que Nada Como le esquivó todo Pero cosas importantes Le dijo a Cyborg Que había matado a su madre La cuestión es esta Cuando vos entrás A la esencia De esta persona Lo que haces Es entrar A El alma De la persona O entrar por ejemplo Al código De la persona Que es lo que En estos momentos Hace A Cyborg Porque quizás Cyborg cree que mató A su madre Quizás no la mató Quizás la mató Quizás hay algo más Detrás de todo eso Pero ponele Cyborg cree que mató A su madre Y eso hace Que su cuerpo Y su barba Crea que mató A su madre O sea Si lo que él vio Es las creencias Del personaje Quizás no es la realidad Pero en teoría Se puede interpretar Como que si Lo que él vio Es real Y alguien Y él mató A su madre Si en teoría Lo que dice es real Él mató a su madre Y nos lo confirmó Lo que importa también De todo esto Es otra cosa Que le dice Algo de Vos no sos La persona que está En control De tu cuerpo Y eso es algo Que también Al mismo tiempo Nos confunden O sea ¿Quién está en control Del cuerpo de Cyborg? ¿Está Cyborg? ¿Está Grill? ¿O está Silas? Hay que seguir Descubriendo esas cosas Pero la realidad Es que Como no puede confiar En Silas Y como quizás Silas puede ser La persona Que esté Molestando En estos momentos Con su programa Lo que Genera esto Es que vos No puedas confiar En él Así que No va a decirle nada Y punto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa Que comentó Este muchacho Es que tenés miedo A encontrarte Con algo Que no te guste ¿No? Con algo Que realmente Sea eso Que te estás Transformando En ¿No? Vio hace un parte Episodios El cuadro de Shane El cuadro de Shane Lo que hacía Es Aparentemente Demostrarte Que Cyborg Se está transformando En una máquina Sin control Que va a matar A sus amigos Lo que está pasando En este episodio Es Que hay algunas señales De que eso Está sucediendo Y si no logra Controlarse en el medio Las cosas Se van a complicar El tema es que En la conversación Que tuvo con Rita Por lo general O por lo que él Nos dio a entender Es que no quiere hablar Con sus amigos Sobre el tema Y Me parece que tiene Que hablar de este tema O sea Porque la vida de ellos Está en peligro Y si bien La vida de él También está en peligro Lo que importa En estos momentos Y vos como persona Tienes que dejar De ser egoíste Y decirles Chicos Tengo un problema Y este problema Puede matarlos a ustedes Así que Si podemos solucionarlo Quizás alguno Conoce un técnico Que pueda ayudarme Un programador Un hacker Que pueda ver Que onda Mi cerebro Pero Me parece que Tendría que compartir Sus problemas Con el resto del team Porque necesita ayuda Rita en este episodio Estuvo más De companion O de acompañante Psicológico No Ese acompañante Terapéutico Me parece que ese es el término De Cyborg Estuvo Siendo presente De todo esto Además también Le puso el chip A este tipo Así que vamos a poder Seguirlo Y probablemente Las leyendas Iba a decir Se me vino así El crossover Probablemente Sería divertido Un crossover Entre legends Y un patchwork Pero No sé si podrían Machear Los Los tonos O sea Por dentro de la comedia Es como que Se separan mucho ¿No? ¿Qué estaba diciendo? Así que Imagino que van a poder A buscarlo Y van a poder Encontrar a este A Mewa A Uema A Quewa No me acuerdo el nombre No lo anoté Así que No me acuerdo Voy a tener que verlo Vuelta para donde escriba Y eso Nada más Me parece que eso es todo Lo que se puede comentar Al final del episodio Se despertó Jane Así que Arrancamos con eso Y supongo que la semana que viene Vamos a ir a buscar A este tipo Van a tener quizás Alguna conversación Rara sobre el hombre La barba Y punto final Nada En conclusión Me parece que lo que puedo decir De este episodio Es Me gustó Siento que no estuvo Tan bueno como otros episodios Pero que era un episodio Quizás necesario Para poder entender Y para poder meterse Más de lleno En este En esta confianza Que tenemos que tener todos Con Niles ¿No? Porque siento que Lo tienen súper arriba Y me parece que Tienen que bajarle un toque Los cambios A esa admiración Que sienten por el personaje Porque siento que Van a terminar cagándolos Y que van a terminar Haciendo su camino Solos O Solos O mal acompañados Bueno nada La verdad es que eso es todo Lo que se puede decir Del episodio Así que me voy Porque me estoy muriendo de calor Si les gustó el video Por favor compártan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos la próxima En otro video De Doom Patrol O en lo que se viene Mañana sábado Que es Big Mouse Y Final Space Así que Nos vemos al rato Chau chau